La Miel y Álvaro Polo Mi mujer ahora se fue Bien decepcionada No quiere saber de hombres como yo Mi mujer ahora se fue Bien decepcionada No quiere saber de hombres como yo Me han dicho que la han visto Brinca y saltar Diciendo que sola se siente mejor Pero si que un día ya se arrepentirá Cuando ya te vieja y tú encuentres un amor Y hombre como yo no lo encontrará Alguien mejor que yo nadie te amará Y hombre como yo no lo encontrará Alguien mejor que yo nadie te amará Y mis hijos creo que no van a encontrar Alguien que lo quiera más que su papá Y mis hijos creo que no van a encontrar Alguien que lo quiera más que su papá Reti, Julieta, Mayerly Y yo y Mel Flores Lo más grande de mi vida Para las familias hay En el mellito Manuel Cuñoz Engurrulao Como pobre le di todo en el hogar Para mis hijos siempre quise lo mejor Como pobre le di todo en el hogar Para mis hijos siempre quise lo mejor Barrandero siempre ha sido es natural Buena gente y también te un buen corazón Barrandero siempre ha sido es natural Buena gente y también te un buen corazón Para disfrutar un rato si lo encuentras por montón Pero para vivir con ella no llevan buena intención Porque ya tienes tus hijos y nadie los va a valorar Ni le brindan el respeto que le brinda su papá Y yo hombre como yo no lo encontrará Alguien mejor que yo nadie la amará Y mis hijos creo que no van a encontrar Alguien que lo quiera más que su papá Y mis hijos creo que no van a encontrar Alguien que lo quiera más que su papá Oscar Flores y el Teo ¡Pare en bola, pare en bola!